Vamos a hablar con Raquel Kelly Olmos, ella es dirigente peronista y economista, hoy Ministra de Trabajo de la Nación. Hola Kelly, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por comunicarse. Hola compañera Kelly, Raquel Kelly Olmos, un enorme placer estar en contacto con vos, somos tamaña dirigente peronista y importante economista que estás trabajando en este momento como Ministra de Trabajo de la Nación defendiendo los derechos de las y los trabajadores, Raquel. Y eso en un momento donde tenemos la previa al ballotage y uno de los candidatos quiere cargarse con los derechos de los trabajadores, merece que te consultemos sobre, bueno, sobre esta situación. Bueno, muchas gracias, estoy a disposición para alguien que milita en el peronismo como es mi casa toda la vida, la responsabilidad de ser Ministra de Trabajo debe ser uno de los privilegios más grandes que siempre le alcanza. Así es, y nos da una enorme alegría. Entonces este reconocimiento a vos y a tu trayectoria, Kelly, pero volviendo a la pregunta, tenemos uno de los candidatos que quiere liquidar directamente los derechos que están de los trabajadores contemplados en la propia Constitución y la normativa vigente y eso merece un repudio de la CGT como lo ha habido. Queríamos consultarte sobre tu opinión, sobre cómo estás viendo esta perspectiva. Mirá, que ellos mencionen que mi ley considere que los derechos laborales son un privilegio. Ese es lo que mejor expone cuál es el pensamiento que tiene. Por un lado, cuando los identifica como privilegios, se está planteando que hay que eliminarlos. Y por otro lado, lo que está haciendo también es tratando de distraernos respecto de cuáles son los verdaderos privilegios, que son los intereses concentrados, especulativos desde el punto de vista del sector financiero y asociados a todo lo que es fuga al exterior, endeudamiento externo, que cada vez que menciona cuáles son sus ideas, lo hace muy brevemente y con planteos muy lineales, así, tipo título, nada más. Pero claramente toda su propuesta tiende a definir que los argentinos no somos capaces para gestionar nuestras propias instituciones y hay que subordinarse a las instituciones del exterior, como por ejemplo cuando plantea que va a destruir el Banco Central, eso quiere decir, al asumir el dólar como moneda, que nos va a someter a la Reserva Federal de Estados Unidos. Sí, con terrible pérdida, grave pérdida de la soberanía argentina, ¿verdad? Absolutamente. Del control de la propia moneda. Ahora, hace, creo que menos de un día, veintipico de horas, se hizo un congreso de la CGT donde la CGT está entregando una serie de planteos que pretenden que los candidatos a presidencia se pronuncien, ¿verdad? Efectivamente, ha hecho un documento que a mí me parece que es muy importante, no solo por su contenido, sino porque frente a la convocatoria a la unidad nacional que formula Sergio Massa, hay que entender que esa convocatoria no es solo para los factores de la política, que es muy importante que la CGT asista y además tenga una propuesta específica sobre la cual quiere debatir. Una propuesta que afirma los derechos de las y los trabajadores y que afirma también la necesidad de contar, como contamos hasta ahora, con un sistema de seguridad social universal y solidario. Claro, y el respeto fundamentalmente de las paritarias, que entiendo que también el candidato de Milay quiere eliminarlas, obviamente, como es el objetivo de esa rancia derecha que comenzó a desmontar un estado de bienestar a partir del golpe de Estado de la última dictadura. ¿Sabes qué? Una compañera, Mariela, una otra, me está haciendo señas. Sí. Él plantea la negociación uno a uno, y cuando negocian uno a uno al trabajador por el empleador no hay negociación. El trabajador está obligado a aceptar la imposición del empleador. Entonces, es un planteo que destruye todo el sistema de negociación y de organización gremial y plantea que simplemente los trabajadores se tienen que subordinar a los intereses del empleador. Efectivamente. Y eso nos llevaría, antes de darle el pase a Mariel, me hace reflexionar, porque eso nos lleva a analizar la fragmentación del campo laboral de los trabajadores hoy, donde tenemos trabajadores que están conveniados, y tenemos trabajadores informales que, bueno, que esa reivindicación o ese derecho, esa gran conquista del convenio colectivo de trabajo, no la están viviendo, pero que tendrían o deben tener derecho a acceder a ella. Obvio. Para nosotros es como una cuenta pendiente esta existencia, como vos bien señalas, de dos colectivos, uno que está protegido con un sistema de derechos y otro que, por estar en la informalidad, carece de ello, nos obliga a trabajar arduamente para incluir a los que están fuera del sistema, no como plantean ellos, que es destruyendo los que hoy están dentro del sistema formal, como plantean igualar, igualar para abajo, igualar en el máximo de explotación. Que le hago el pase a Mariela Bonagota, que le pido disculpas, que me estaba haciendo señas. ¿Mariel? Sí, está bien. Bueno, primero recordar que estamos hablando con Raquel Kelly Olmos, Ministra de Trabajo de la Nación, y bueno, justamente esto, Kelly, vos siempre decís que estas cuentas pendientes, esto pendiente que tenemos en la Argentina, es disminuir el trabajo informal y que trabajadores y trabajadoras estén regularizados en sus trabajos, eso por una parte, y por otra parte, otra de las cuestiones que es la reducción de la jornada laboral y la importancia que esto implica en nuestra legislación, poder modificar esto, y que vos decís que también que es una legislación que tenemos este resabio, ¿no?, esta cuestión antiquísima en nuestra legislación de la jornada laboral. Consultarte sobre esas cuestiones, Kelly. Sí, absolutamente. Mira, sobre la primera, nosotros hoy estamos muy cerca del pleno empleo, estamos con un máximo de trabajo, digamos, de nivel de trabajo y un mínimo de desocupación, con un nivel de trabajo informal de algo más de un tercio, que la verdad es un problema estructural en la Argentina, y para el cual hay que reconocer que Sergio Massa permanentemente ha estado impulsando propuestas, como en su momento el decreto 514, después que al empleo, luego la extensión con el 551 al empleo rural, y ahora con un proyecto de ley que ya tiene media sanción de empleo BIPIME, que plantea una serie de beneficios para aquellos empleadores que tomen trabajadores incrementales, y fundamentalmente para aquellos que tomen esos trabajadores del colectivo que hoy recibe los programas sociales. Así que la tarea de formalización para nuestro gobierno con Sergio Massa es prioridad uno. En relación a la reducción del horario, digamos, como muy bien vos lo señalaste, es uno de los resabios más antiguos de nuestra legislación. Yo te diría igual que el tema de las licencias, son dos aspectos donde tenemos una deuda pendiente. Nosotros pensamos, en relación a la reducción de jornada, por supuesto siempre, sin reducción de salario, lo cual implica redistribución de ingresos, ¿no es cierto? Pensamos que en el Congreso, donde hay siete proyectos en debate, se alcance algún acuerdo, y que ese acuerdo constituya un horizonte que nos permita llegar progresivamente, y además con un alto grado de libertad a las paritarias, a las convenciones colectivas de trabajo, para que cada actividad adopte los nuevos horizontes de horario, en función de las características específicas de cada sector, porque la actividad económica es muy heterogénea, no es lo mismo un sector que tal vez pueda concentrar su tarea en cuatro jornadas, uno que tiene que tener un horno encendido siete días a la semana, 24 horas. Pero bueno, eso y las licencias. Necesitamos modificar el tema de licencias parentales, para que haya una mejor equidad de género también. No, imprescindible. Y ayornando la normativa de los derechos y conquistas de las mujeres trabajadoras a esta etapa, ¿no?, que corresponde al tiempo que estamos viviendo. Como siempre ha hecho el peronismo, debemos decir, ¿no, Kelly? Obvio, para nosotros el destino es seguir ampliando derechos, y además si uno analiza la realidad es que cualquier trayecto que uno analiza de la historia de la Argentina, a la Argentina le ha ido bien cuando le ha ido bien a los trabajadores, y cuando se han cercenado derechos, que a los trabajadores les fue mal, se empobreció al total de la nación. Esa es la experiencia que nosotros tenemos, y con esa experiencia es que nosotros pensamos que el bienestar general no se logra con soluciones mágicas que destruyen instituciones y destruyen soberanía nacional como las que propone mi ley, sino que se resuelven con más trabajo argentino y con más producción de carácter nacional, modificando la matriz exportadora para revertir la situación que siempre nos deja el liberalismo, de que las divisas son la mercancía más extensa y que van pensando al resto de los precios, alimentando la inflación. Es decir, nosotros sabemos cómo resolver los problemas de desequilibrio macroeconómico, no es milagroso, no es de un día para el otro, pero estamos totalmente convencidos de que lo podemos resolver a favor de la gente, no con la gente como variable de ajuste. ¿Sabés qué? Kelly Graciela Sassano, nuestra compañera columnista, también quiere hacerte una consulta, Gracie, te voy a hacer el pase, ¿verdad? Bueno, como no, gracias Marce. Hola, ¿qué tal Kelly? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quería preguntar respecto de este trabajo que se preparó junto con la CGT. habla de un nuevo contrato social con ejes sobre el desarrollo, la producción, el trabajo, obteniendo ampliamente derechos laborales, desarrollo productivo y protección del trabajo. Cosa que Sergio Massa ya lo está haciendo. Y bueno, la idea es, por supuesto, seguir con esto. Mi pregunta va, en el caso de que suceda lo que esperamos que no, que este señor Milley de alguna manera llegue al poder, de alguna manera, bueno, con los votos, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos para enfrentarlo? Porque él todo esto no lo quiere hacer, pero él piensa que lo va a hacer muy fácilmente desestimando todas las leyes que existen. Yo creo, honestamente, que los planteos de Milley solo se pueden imponer por la fuerza. Creo que ellos están pensando, y no es en ese sentido secundario, la fórmula que han constituido entre Milley y la señora Villaruel, que expresa la herencia de la dictadura militar. Ellos creen que van a necesitar reprimir y creo que ellos piensan gobernar en un estado de emergencia, con estado de sitio. No creo que estén pensando en gobernar con un funcionamiento pleno de las instituciones democráticas, porque los planteos que hacen son inviables en un marco de convivencia democrática. Kelly, lamentablemente ya estamos cerrando, pero no quiero dejarte de hacer esta pregunta, porque hoy decíamos, vos sos economista, y seguramente lo conoces a este señor Milley. ¿Siempre fue loco o se hace? No, yo creo que tiene un desequilibrio muy grande. Yo creo que es muy desequilibrado la forma. Ahora se contiene más, ¿viste? Pero antes agredía a cualquiera que pensara el distinto de él, lo agrede de una manera con un grado de intolerancia y de violencia que demuestra, digamos, que no es una persona con un equilibrio mental adecuado, mucho menos para gobernar un país. Hemos visto el informe de la gente que está en psiquiatría, asociaciones de psiquiatrías, que han planteado que este señor, bueno, bien tratado, bien medicado, podría, no sé, desempeñarse profesionalmente, pero no está en posición de asumir una responsabilidad de presidente de la nación. Ahora, la gente que lo vota, ¿sabés que nosotros en la calle, volanteando, hablando con vecinos, con vecinas, hay gente que nos llega a decir, no, pero este no va a ser lo que dice. Entonces, están asumiendo, están aceptando que les mienten y también salen con una alta porción de ira, con mucha encono y gestos muy violentos. Tenemos una sociedad donde hay que ir frenando estas situaciones y por eso pensamos la calma de masa, el modo zen que ha adoptado y que él dice, ¿no?, con cierta gracia, que esta campaña le ha moldeado el carácter. Para ir cerrando, entonces, ¿qué pensás vos cómo puede llevar adelante Sergio Tomás Massa, bueno, este último tramo, nueve días antes de las elecciones? Mira, yo creo que más allá de su propio comentario alrededor de cómo se le ha moldeado el carácter, Sergio, es un hombre que en toda su experiencia política demostrano poder ser un puente entre distintos, formular y fortalecer el diálogo. La etapa anterior al Ministerio de Economía, cuando estaba como presidente en la Cámara de Diputados, era alguien que favorecía la convivencia y el diálogo, él ahora está planteando para mí con mucha, mucha precisión que la Argentina en esta etapa no solo no necesita más encono, sino que tiene que poder saldar la grieta y construir la unidad nacional. La unidad nacional no quiere decir uniformidad, porque no podría serlo, no estamos todos pensando lo mismo. Pero sí hacer el esfuerzo de que los aspectos más importantes que permitan reconstruir la Argentina y resolver los problemas, los podamos resolver por una mayoría significativa y que podamos tener un proyecto común que nos permita salir adelante. No es con el suicidio colectivo con el que vamos a resolver los problemas. Es con consenso, diálogo y mucho trabajo. Nosotros confiamos en eso, y confiamos en que las grandes mayorías no se suicidan y además piensan positivamente. Tenemos mucha confianza y en la solidez y en la capacidad de gestión de Sergio Massa. Así que te agradecemos este contacto justamente el día previo al debate, que estaremos todos pendientes del mismo, y esperamos que podamos volver a conectarnos ya después de las elecciones. A disposición, cómo no. Muchas gracias. Y esperamos, y la verdad también esperamos ganar las elecciones y que sea un triunfo que puedan, digamos, compartir la mayoría de los argentinos. Tenemos plena confianza en que vamos a ganar, Kelly, y la gente, bueno, está mostrándonos ese camino, ese camino de equilibrio. Son menos los desequilibrados, efectivamente. Te mandamos un abrazo. Un beso grande, gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahí hablamos con Raquel y Kelly Olmos, dirigente peronista, economista, y ministra de Trabajo de la Nación.